Hola hola, hoy vamos a hacer estos guarachitos para bebé de 3 a 6 meses Recuerden aquí tengo en mi canal el video de la suelita como hacerla, aquí les voy a dejar el link Y vamos a iniciar, vamos a necesitar hilaza color blanco Y la suelita, ¿sale? Aquí ya tengo hecho el lado izquierdo No, perdón, el derecho, ya hice el derecho, ahora voy a hacer el izquierdo Están súper súper sencillitas Vamos a iniciar Tomamos la suela por el lado del que va a quedar afuera y empezamos a tejer Recuerden que no hago cadena, solo estiro poquito para pasar de un punto al otro Y así lo vamos a hacer toda la vuelta Estiro Y metan el siguiente punto También los pueden hacer con suela tejida Así nos vamos a ir ¡Suscríbete al canal! Ya vamos a llegar al final Vamos a cerrar con un punto deslizado Y vamos a hacer una vuelta de puntos bajos Recuerden que yo aquí, cuando voy a girar, meto tres puntos de aquí a aquí Aquí dos, en la mayoría dos, a veces uno cuando llego como por este lado Traten de que se les vayan acomodando los puntos Otra cosa, ahorita estamos haciendo huarache No me interesa tanto tener los mismos puntos que acá O sea, puedo tener uno o dos más Porque todo esto no lo tejemos Pero cuando es zapato, sí tenemos que contar todos los puntitos Para que nos queden iguales Aquí voy a hacer solamente dos Aquí dos Aquí que es donde gira Pues cuando damos vuelta meto tres Para que no me queden tan estirados Uno, dos, tres Uno, dos, tres Aquí también No, voy a poner solo dos En mi página de Facebook de Vice LN Barajas Está el archivo descargable para que lo impriman Y puedan imprimir sus plantillas Bueno, ya que llegamos aquí al final Cerramos con punto deslizado Y cortamos Voy a contar Cuántos puntos tengo en este Dos, cuatro, seis, ocho, diez Doce, catorce Dieciséis Dieciocho Diecinueve Entonces aquí Voy a tomar Cuál es como el centro de mi veste Y voy a contar Ocho para acá Y ocho para acá Y ya esa me debe de quedar parejito ¿Sale? Entonces voy a tomar aquí El centro Que sería uno Dos, tres, cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Y ya vamos a hacer los ocho acá Tiene que terminar aquí parejito ¿Sale? Vamos a levantar punto alto Y vamos a hacer diecinueve puntos altos Entonces llevamos dos Ay, ya se me puso aquí un cabello Llevamos dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis A ver Diecisiete Dieciocho Diecinueve Me va a quedar Diferente aquí O sea Tendría que terminar aquí Y ya no me quedaría parejito Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a desbaratar lo que ya hice Y me voy a recorrer Un punto más Para acá ¿Sí? Para ya al hacerlo Y ahora sí me quede parejo Aquí ya llevo dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve No Van a ser dos puntos Dos puntos más para acá Y Vamos a desbaratar Entonces Vamos a iniciar otra vez aquí Punto alto Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Dieciséis Diecisiete Quince Dieciséis Dieciséis Diecisiete Dieciocho Y diecinueve Ahora sí Si se fijan Ahora sí Están parejitos Los vamos a levantar otra vez Con tres cadenas Y vamos a hacer un punto alto En cada uno de los puntos Y este va a ser la parte del talón Y ya sé por qué aquí me quedaba mal al inicio Porque conté Necesitaba nueve Y conté Ocho Y ocho Entonces eran dieciséis Por eso me quedaba mal Y es Nueve Y nueve Ahí me equivoqué Cuando conté Así Así vamos a hacer Tres vueltas Ya llevamos dos Tres vueltas Otra vez Otra vez Levantamos con tres La última Y esta sería nuestra última vuelta Marci Tres vueltas Tres vueltas Tres vueltas Tres vueltas Última Y cortamos Ok Ahora vamos a hacer La parte de enfrente Aquí tengo Dos Cuatro Seis Ocho Nueve Diez Once Puntos Y dejé de separación Yo siempre tomo de referencia Como estos Estas cositas que están aquí Dejé Una Dos Tres Y lo mismo de este lado Voy a contar los tres Aquí los tengo Uno Dos Tres Y voy a empezar Aquí A hacer Los Once Puntos Sale Aquí De aquí para acá Voy a levantar Un punto alto Tres cadenas Y voy a hacer Once Puntos altos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Un Y voy a levantar Tres cadenas Giro Y voy a hacer Un punto En cada uno De los puntos Siguientes Hasta tener Once puntos Nuevamente Y así Voy a hacer Seis Vuelta Ya llevo Dos Me faltan Cuatro Otra vez Tres Cadenas Tiro Y lo mismo Vuelvo a hacer Once Puntos ¡Puntos! Otra vez, levanto 3 cadenas, giro y volvemos a empezar. Ya con esta vuelta, ya variamos 4. Que sea en, acuérdense que eran 3 puntos, 1, 2, 3, nada más que este vi que lo pegué después de un punto, ¿sale? Así. Entonces vamos a, aquí con la misma aguja, voy a pasarle un punto, voy a agarrar un punto de arriba y un punto de abajo. Y voy a ir cerrando. ¡Suscríbete al canal! Y cerramos. Y listo, ya nos queda así nuestro huarachito. Ahora vamos a hacer la cadenita. Vamos a hacer 170 cadenas. 30. 60. 90. 90. 120. 60. 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 61. 61. 62. 63. 62. 62. 63. 64. 65. Todo eso y ya nada más poner nuestra cadenita. Vamos a usar la aguja de bordar para esconder todos los hilos. Y cortamos, igual estos de acá de arriba. Entre más lo escondamos, más difícil es de que se desbarate el zapatito. Y cortamos. Nada más nos falta este. Está cortito pero también no hay que guardar. Así. Ese salió. Ahí está. Ahora que vamos a hacer. Ya que tenemos la cadena. Y que ya terminamos de poner todos nuestros. De meter todos los hilos. Vamos a identificar aquí el tres. Uno, dos, tres. En medio. Voy a tomar la cadena. Que también me quede, o sea, el centro de la cadena. Que sería aquí. La doblamos. Y la vamos a pasar por aquí abajo. Aquí tenemos la cadenita a la mitad. Y vamos a juntar esto. Aquí en el centro. Y la vamos a amarrar. Quiero que el nudo me quede acá arriba. Amarramos bien, bien que quede bien apretado. Para que nos quede así la forma del moñito. Y vamos a darle una vueltita con la misma cadena. Ahora pasamos por acá. Y volvemos a dar otro amarre. Ya que la tenemos amarrada. Bien, bien amarradito. Ya nos quedó la forma del moñito aquí. Ahora que vamos a hacer. La vamos a pasar acá por atrás. Vamos a meter la aguja aquí a la mitad. Y voy a pasarla así. Para meter la cadena. Agarramos un ladito de la cadena y lo pasamos. Ese lado ya quedó acomodado. Ahora volvemos a hacer lo mismo. Aquí metemos la aguja. Trato que sea cada dos puntos. Por arriba, por abajo. Y volvemos a jalar. Vamos a pasar toda la cadena. A ver, creo que agarré mal aquí. Voy a volver a agarrar. Que sean los espacios estos grandecitos que quedan aquí, que se nota. Para poder pasar la cadena. ¿Vale? Y hacemos un moñito. Hacemos el moñito así. Y ya nos quedó nuestro huarachito. Así nos quedó. Tengo el revés. Bueno, pues espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.